La luna para cantar, la luna para cantar, la luna para cantar. Vivir en el mundo con una ilusión, de loca esperanza sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Dice ella, ¿eh? Yo sí, adiós, para mí sí. Perdóname, si te ofendí, perdóname. Tiene compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te ofendí, perdóname. Tiene compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos. Perdóname, si te ofendí, perdóname. Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos. Perdóname, todo, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. ¡Espera!